Bienvenidos a NUC Calidad de los Recursos Educativos. En este curso aprenderás a valorar los recursos educativos de forma precisa y objetiva y a partir de esta valoración elegir los mejores materiales educativos para tu clase. Asimismo te permitirá crear tus propios recursos con garantías de calidad. ¿Pero por qué preocuparnos por la calidad? Vamos a empezar viendo algunas situaciones que seguro que te resultan familiares. Perdona Alberto, acabo de terminar justo ahora la unidad 2 y buscaba alguna actividad, ¿no tendrás por ahí algo? Pues mira, precisamente tengo aquí unas fichas que a lo mejor te pueden ir bien, echas un vistazo. Parecen interesantes, pero se ven un poco mal, ¿no las tienes en archivo editable? Este es el único contenido que tengo. Ya, ¿y alguna actividad que sea interactiva? Pues conozco una página de recursos que te puede ir bien, lo que pasa es que hoy internet está funcionando regular. No sé si podrás usarla. ¿Y no hay manera de descargárselas y trabajar sin internet? Pues mira que me gustan los recursos de esta página, pero yo lo intenté en su día y no hay manera. Sin conexión a internet no los podemos descargar. Es lo que hay. Fíjate los aspectos que uno de los profesores ha planteado al otro sobre el material educativo que quiera utilizar. Si se cumpliera, el uso de estos materiales y su aplicación en el aula serían más fáciles y eficaces. En definitiva, lo que este docente ha puesto de manifiesto son algunos de los criterios que se utilizan para evaluar los recursos educativos. Tras la realización del NUC, serás capaz de analizarlo para que tus materiales educativos digitales sean útiles y potencien al máximo el aprendizaje de tu alumnado. Cuando hayas completado el plan de actividades, podrás conseguir una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado. Te esperamos en el entorno virtual y en las redes sociales con la etiqueta EDU-CALIDAD. La calidad de los recursos y del aprendizaje forman un binomio inseparable. Evalúa tus recursos. Evalúa tus recursos.